No hay un poco de verba No hay un poco de verba Estamos mirando Vamos a meterlo en el que estamos ¿Por qué no? No, no, no. Vamos a meterlo en el que vamos a meterla Vamos a meterla Vamos a meterla Ayuda, ¡Ruco! Vamos, Chaparro Ayuda, ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ayuda, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y bueno más que nada un saludo desde méxico aquí andamos viendo pero pero cuando ya deslevantó un poco el tiempo y estamos de nuevo para el cero. ¡Ayú! ¡Ayú! Exactamente, ya como si, y ha sido trabajan los animales. Así es, lo que ya no... Empezando como con un hielo, como el hielo. Y empezamos despacho. ¡Ayú! Porque tenía que no trabajaban, cuando estaba lloviendo, así ahora había estado lloviendo mucha agua. Entonces, se levantó un poquito los días. Y andamos temblando. Para septiembre están estos. Tres meses y medio hacen estos hichaditos. ¡Ayú! ¡Ayú! Aquí ando con mi tío y con mi hermano. Que también estallan el hielo que viene a visitar. Y dice que... Que nos dice que no se le ha olvidado lo que... Como yo, lo que aprendió cuando se fue para allá. Él tiene allá como camino, como... Unos 17 o 18 años. Allá en el extranjero. ¡Ayú! El hielo que se le ha olvidado. Ya volvió. Y entonces está sembrando. Ahí les voy a marcar los hichos para ahora que ríes. Para cuando esté allá se los voy a mandar por vídeo para que vean... Sus hichos como nacieron, la... Como se marca la hielo, el hielo. A ver si tal se... A ver si tal sale... La siembra. Ahí va. 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 Las piedras se amarraron en el medio Esto va a ser Esto lo hacen No va a pasar bien Esto va a ser trabajo Esto va a ser trabajo Si no, 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 no Las cosas que hay Yo, yo, yo Ayúdate ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a parar! ¡Suscríbete al canal! 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 esta semana mi hermano yo pensé que iba a estar atrás pero no me estoy cortando esto es tan bien esto es algo algo expuesto pero como le dije a un dicho en dicho no importa su trago importa que yo de la cosecha vamos a meter la cosecha bueno, ni a razón vamos a meter la cosecha no me atrozco ¡Viva! ya hay casi chicharos a un lado hay chichiros del vecino ya están floreando hace tres meses tres meses y medio hay por tamaño aquí la gente siempre adelantado atrasado tratando de agarrar los mejores precios en la plaza 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 la gente siempre ha mucho digo que se abarata mucho y es precio mucho y entonces no sale ni para la semilla para que si no haya respeto de a tres pesos si no lo quieren se pagan ya se pagan ya cincuenta por artilla los que tengan cincuenta por artilla y ustedes han tomado solamente cincuenta por artilla que no valen que no valen pero cuando valen aunque estén manchados como estén hasta allá en la regla sobre todo miren como queda el surcaro no está tan derecho que digamos pero como dijo este está el dicho no importa el surcaro sino lo que vamos a cosechar no no que ahí estaba un poco me fui a enderezar pero él está allá estoy agarrando un poco el ya lilo viva 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 si no me voy a hacer el experto, ya y ya se la gota y se va hoy me tengo que buscar a mi ya tenía años que no se usaba así de bueno, me han empujado porque se... Seguimos aquí en el campo estamos sembrando el chichero la primera vez que salió el potro también y estamos vamos a luego como vamos avanzando aquí abajo ¡Vamos a tomar la noche en su aire! ¡Las mías, mamás, amigos! ¡Ah! ¡Ya me estoy despedido! ¡Ya me voy a decir más derecho el surcado! ¡Ya voy! ¡Ya me voy a enderezar el surcado! ¡Ya va atrasando! ¡Ya se me ve más derecho! ¡Así cuando empecé! ¡Dios! No, 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 no. No, 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 no.